Que lo que es mi gente, esto es Valencia y más, que Dios me lo bendiga en grande, mi gente lo foque en un like, se come a Amelia, le responde a Amelia, le dice que se faje a leer, que ella tiene 5 años martillando y porque él hizo un comentario, ella viene a dedicar a responderle con altura mi gente, y le echen cara que mañana tiene un en vivo con el banco de los dominicanos, Ban Reserva, que lo llamaron, que mira todo el éxito que él ha tenido y sigue durmiendo, que las respuestas que ella le dio no le quitó el sueño mi gente, veamos como lo foque, le responde a Amelia Alcántara, esto vale encima, que Dios me lo bendiga en grande, suscribiéndose y dándole a mi gente, bendiciones. Cuando le dan un puetazo, tú no puedes venir a victimizar, a llorar, tú no puedes venir a estar llorando, que es mi valor, que esto, porque tú tienes 5 años dándole a todo el mundo, llamando a gente rata, sinvergüenza, que cuero, que esto, que los otros, cuando te dan como un vaso, ahí te lloro, y lo mío, pregado. Coño, te doblevía, te destruyeron, te puse en claro, te enterró, y yo dormí, me levanté, mira donde estoy aquí, viendo el mar Caribe, haciendo cardio, me están haciendo un desayunito ahora, un pan con aguacate, una vaina, una dieta, una vaina, y yo voy a hacer mi programa en la noche, y mañana viernes, estaremos en Pueblo Nuevo, con todos los muchachos allá, con el banco de los dominicanos, van recelo, haciendo un streaming, los excluidos, los que nadie le hace coro, los que nadie quiere por los comillos, los malvivir, viene el banco muy importante del país, y dice, queremos hacer un programa de bancarización con ustedes, de que los muchachos, de que el barrio sepan, lo importante es que es bancarizarse. Mirenlo ahí, porque trabajando, que uno progresa, entonces, cinco años, dando fundis, y siendo de todo, y hasta partiendo gente en una cabina, y le da un fuetazo, con altura, como Rosalía, con altura, y ahí está llorando, y entonces la gente abrazándola, dije, te apoyamos, te apoyamos, y le llevamos un picocho, o unas flores, dije, para que se sientan mejor, y dice, tenemos unas flores, y las flores, mandan un aroma, dije, siéntete mejor, siéntete mejor, las flores, y le dan un aroma, las flores, dije, siéntete mucho mejor, no te prepares, prepárate, prepárate, ponte a leer, ponte a hacer algo, ponte un pulso, en el otro rivera, ahí. Ponte un pulso, van a pasar los meses, y van a pasar los meses, y los años, y toda, el tiempo me va a dar razón, yo no tengo la verdad absoluta, yo tengo 17 años en eso. Y sigan comentándome lo que ustedes quieran, porque yo, ¿qué voy a hacer con ustedes? Yo soy ustedes. Oye, le mandan unas flores, que las flores, ¿qué es? Siéntate bien. Eso es que al pueblo que tiene que coger toda esa lucha a ti, o mantenerte ahí, eso es muy pesado, esa carga, esa carga es muy pesada, y saca todas las pruebas que tú tengas, hoy es día de pruebas hoy, nota de voz, llamada mía, que haciéndome una paja, por lo wasabi, se lo mando a una tipa, logrando afuera, enseñándonos tatuajes, dale, yo no pierdo, porque de mí que se está hablando, yo no pierdo. Ya yo pido a Dios. Mírenelo, mírenelo, mírenelo. Pasó un árbitro a por favor, mírenelo, 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 mírenelo. Yo lo dije, esto hoy, el papel de víctima es la profesión más lucrativa, en los últimos tiempos. Vamos a ser más serio Vamos a ser más serio Usted ha sido martillo por muchos años Se le dio un carcajito Y con cariño Y te pasamos la mano Pasamos la mano Y se hizo unos videos Y hay unos arreglos florales Hay unos videos Con unos violines de fondo Y mire, lo que es la fila armónica fue Y el Teatro Nacional Para poner Me da me hizo venir la cabra Entra, el juego Ya todo el mundo hablando Por los lados de uno Porque así no pueden ignorar a uno Usted sabe lo grande del caso Pasarrete en vivo O hay un chingo de música Yo soy un tío Un tipo infeliz Yo no duermo Estoy vacío de corazón Tengo el corazón negro Pero todos quieren parecerse a mí Todos terminan haciendo lo que yo hago O entonces una persona que quiere tener el corazón negro Quiere ser infeliz No quiere dormir O sea, una persona que quiere ser bastilla como yo también Porque tú quieres ser como yo O sea, tú te quieres convertir en un maldito narcisista como yo Yo le he dicho Yo soy narcisista Lo que pasa es que yo nunca he ocultado Quien yo soy Yo nunca he ocultado Este que está aquí Nunca he ocultado Quien es Yo soy el mismo rapa mi madre Que dan ganas de matarlo Pero trabaja pila Y se cura pila Un día amanece medio loco Otro día Y dije Mohamed Gandhi Y ya Señores Me voy a describir yo mismo Para que ustedes me entiendan Y aprendan a convivir conmigo Oigan esta Por lo menos por aquí Porque es digital Porque el que me conoce me ama Yo simplemente soy una hora del mal Una hora del mal Que cuando el mal está en calma Yo estoy en calma Si el mal está agitado Yo estoy agitado Si los vientos van al este Yo voy al este Yo simplemente soy una hora del mal Hoy puede ser que el mal está en calma Y en la noche Entra una maldita tormenta Y ya Como es mi nivel de bipolaridad Mi nivel psiquiátrico de bipolaridad Si de locura es Un día Yo amaneco que quiero Salver el mundo Quiero tener la ONU Quirote en África Alimentando niños Y fácilmente A las 6 de la tarde Ya yo odio todo De 9 a 5 Y a las 6 de la tarde Ponemos un disco de metálica Vamos a matar hoy Eso es Ese soy yo Para que me conozcan Un momento feliz Normal Diablo Cuanto amor Cariño Abrácenme Y en otro momento Busquen a la Globo Ya para que me entiendan Y no se sorprendan Conmigo Sí Sí Un círculo Un círculo que tú estás viendo ahí Un círculo Está doblado Sí Y ellos me dicen Ay no Tú estás menos medio loco Esta semana Todos los viernes y los sábados Bueno yo siempre loco lo digo Vayan al psiquiatra Yo lo digo Pues yo soy el primero Cuando yo me doy Esos dos botazos A veces Yo me voy a hacer mis horas Divina muchacho Uy Te va a autodestruir No Las personas auténticas No se autodestruyen Lo que se destruye Es solo que quieren Vivir una vida de apariencia Que se meten en deuda Que no pueden Que están en matrimonios Que no aman a la pareja Porque la gente no diga Que me casé el mes pasado O otra esa gente Si usted no la ama Que hable el mundo El mundo va a hablar Diablo Y si hago esto ¿Qué dirá la gente? No pienses La gente siempre va a opinar Hágala Haga la cosa Oye si doblo por aquí Y se quilla Dobla Porque se van a quillar Como quieras Si tú no doblas Se van a quillar Así que Lo quiero mucho Mediodía Se van a quillar Leche pura de vaca Ya está ire listo Voy a apagar Y ahora ya Ya pague Lo voy a apagar Antes Ya le tenemos Que se aguante Nos vemos ahora Aplausos ¡Gracias!